¡Suscríbete al canal! ¡Guau! Es que ahora lo de esta ropa es la leche. ¿Cómo evolucionó la vestimenta de ciclismo, eh? Mira, mira este maillot de puro ciclismo. Mira, ¿eh? ¿Ves? Tecnología bielástica en tejidos. Licra ultra fina. Y, ojito, un mallado transpirable de Colmax. Un maillot fresco de verdad. Y mira, mira las mangas, eh. Manguita larga con acabado de microfibra de resistencia. Tanto aquí, como aquí. Y mira, mira el culote, eh. Mira el culote. El tejido principal es de Licra Sport. Con la badana 4D en gel tricompuesto. Y aquí también, el acabado, la pierna, la banda de potencia. Con microfibra de resistencia también. Ojo al dato. ¡Ay! ¡Qué bien sienta la ropa buena! ¡Ay! ¡Chao! ¡Adiós! ¡F Kazakhos! Akuотивadors, go! ¡Adiós! 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 Gracias.